Ahora estamos con las famosas mangas que están en toda muda, que los chicos están haciendo sus dibujos. Creo que es una forma muy didáctica de que puedan ocupar su tiempo. Creo que a cualquier chico le puede gustar qué bello libro. Para que aprendan a dibujar, están todas las indicaciones. Y hay una cantidad increíble, mira. Este de acá también me parece interesantísimo. Viene ya con unas hojas para que tú puedas hacer los dibujos. Acá está la muestra. Incluso como una especie de papel calca, ¿no? Y tienen todos los blogs, los cuadernos. Acá hay más. Y todo esto, incluso acá están ya los plumones especiales para ese tipo de trabajos. Me parece interesantísimo. Costó encontrarlo. Está bien escondido en esta tienda hasta el final. Pero valió la pena verlos. Y acá están. Para que tengas una idea de cómo se hace este hermoso arte de la ilustración con manga. ¡Oh, fíjense! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.